Los seres celestiales están transmitiéndote en este instante que, en las próximas 12 horas, serás bendecido con una generosa dosis de felicidad, así como con amor, prosperidad económica y una salud envidiable. Si tu fe en Dios es firme, demuéstralo apoyando este vídeo con un me gusta. Mañana, te otorgaré una bendición excepcional que eliminará todas las preocupaciones que puedas tener. Experimentarás una mejoría en tu bienestar físico y contarás con una mayor abundancia en tus asuntos financieros. A medida que avanzas en tu trayectoria vital, ten siempre en mente mis palabras, ya que estás en camino de convertirte en alguien próspero, exitoso y con una salud envidiable. Si depositas tu confianza en Dios, escribe 111. Él promete que tu cuenta bancaria se llenará de riqueza y podrás vivir la vida que siempre has soñado. Tu labor, tus finanzas, tu bienestar y tus relaciones serán influenciados exclusivamente por mi poder divino. Si llegas al final de este vídeo, te aguarda un descubrimiento, una puerta rebosante de felicidad, sanación y milagros. Mantén la fe, ya que no te defraudaré. Además, envío bendiciones de milagros y actualizaciones para asegurarme de que alcances el éxito en todas las facetas de tu vida. A medida que depositas tu fe en mí, te ánimo a compartir también tus bendiciones con los demás. Ábrete a la generosidad y al amor hacia tus semejantes. A través de tus actos de bondad y compasión, te convertirás en un faro brillante en el mundo y podrás ser instrumento de mis milagros en la vida de otros individuos. Recuerda que cuando te conviertes en un canal de mis bendiciones, éstas se multiplican y desbordan en tu vida de una manera insospechada. Continúa confiando en mí y juntos llevaremos amor, sanación y abundancia a todos los rincones del planeta. Ten siempre presente que nada es imposible cuando crees en mí. Bendeciré a ti y a tu familia, aliviaré todos tus dolores. Soy el Dios que resuelve problemas y ofrece auxilio, y no hay nada demasiado complejo para mí. Prepárate para recibir un sinfín de bendiciones que superarán tu imaginación, ya que transformaré tu escasez en abundancia y tus tristezas en regocijo. Si estás listo, escribe, mil diez, querido hijo. Soy un Dios de milagros y estoy aquí para llevar a cabo uno en tu vida. No subestimes mi poder, ya que puedo hacer posible lo imposible para ti. Tus relaciones, tu salud y tus finanzas serán restauradas. Confía en mí, mis queridos, y cree que soy un Dios que restaura lo que se ha perdido y repara lo que estaba quebrado. Quiero que entiendas que estoy contigo en cada paso de tu trayectoria. Mi presencia divina te acompañará en cada desafío, brindándote fortaleza y sabiduría para superar cualquier obstáculo que puedas enfrentar. No importa cuán complicada parezca la situación, recuerda que soy el Dios de los milagros y poseo el poder de transformar lo que parece imposible en una realidad plausible. Prepárate para un tiempo de prodigios maravillosos y abundantes bendiciones que están a punto de irrumpir en tu vida. Deseo asegurarte que los días de tristeza y preocupación han llegado a su fin. Mantén presente que esta semana estará repleta de acontecimientos increíbles e inesperados que transformarán tu existencia. Siempre ten en mente que Dios, tu Creador, está cuidando de ti y seguirá velando por ti durante toda tu vida, ofreciéndote ayuda y rescate siempre que lo necesites. Las adversidades que has enfrentado no te derrotarán, al contrario, te levantarás fuerte, bendecido y próspero, pues eres de gran valor para mí. Te amo. Dios promete que las lágrimas que has derramado se convertirán en lágrimas de alegría, tu sufrimiento será reemplazado por sanidad y tus luchas te conducirán a múltiples bendiciones. No dudes que puedo proveer para ti, ya que soy la fuente de toda riqueza y abundancia. Si estás escuchando este mensaje, te informo que estás entrando en un periodo de gran abundancia y amor infinito. Es un tiempo en el que los milagros y las bendiciones fluyen inevitablemente hacia ti. Pronto te sorprenderé con maravillas inimaginables. Prepárate para recibir abundancia económica, salud óptima y un éxito sin precedentes. Aquellos momentos de frustración, estrés y noches de insomnio que te han afligido pronto serán cosa del pasado. Puedes estar seguro de que tu cuerpo será sanado, encontrarás el amor verdadero y tu familia experimentará prosperidad financiera. Pronto, todas tus preocupaciones y miedos desaparecerán para dar paso a una alegría profunda y una paz inquebrantable. Yo soy el Todopoderoso Dios de los ejércitos celestiales y el Soberano Supremo. Ten en cuenta que poseo el poder para realizar grandes gestas. Confía en mí, serás testigo de sucesos sorprendentes que se desencadenarán en tu vida. Bendeciré a ti y a tu familia, y traeré sanación a tus heridas más profundas. Soy el Sanador Supremo, un Dios que multiplica las bendiciones, y anhelo derramar sobre ti una abundancia sin límites. Continúa depositando tu fe en mí y juntos desencadenaremos una serie de prodigios y maravillas en todas las áreas de tu existencia. Estoy derramando mis bendiciones sobre ti, así que abre tu corazón y acéptalas. Escribe, 1212, para recibirlas y comparte este vídeo con cinco personas que confíen en Jesús. Permíteme reafirmarte que poseo la capacidad para generar cambios significativos en tu vida. Deposita tu confianza en mí y serás testigo de acontecimientos extraordinarios que se desarrollarán frente a tus ojos. Estenderé mis bendiciones tanto sobre ti como sobre tu familia, y sanaré las heridas más profundas que puedas tener. Soy el Sanador por excelencia, capaz de multiplicar las bendiciones y deseoso de colmarte con una abundancia inagotable. Sigue depositando tu fe en mí y juntos desencadenaremos un torrente de maravillas y prodigios en cada aspecto de tu existencia. Estoy derramando mis bendiciones sobre ti, por lo que te insto a abrir tu corazón y recibir estas bendiciones. Escribe, 1212, para recibir estas bendiciones y comparte este vídeo con cinco personas que tengan fe en Jesús. Dios declara que en este día no habrá ningún contratiempo en relación con tu salud, finanzas o familia. Todo se desarrollará exitosamente en el nombre de Jesús. Recuerda que soy tu Dios y cuidaré de ti en cada jornada de tu vida. Desde el momento en que fuiste creado, he estado involucrado en cada faceta de tu existencia. Te encuentras en una fase de transición, pasando de sentirte abrumado y fatigado a sentirte pleno y satisfecho. Tu narrativa vital está a punto de experimentar una transformación, repleta de fortuna y oportunidades. Dios promete restaurar cada fragmento roto de tu ser y brindarte una sanidad completa, tanto en el ámbito físico como emocional. Bendiciones, sanación, amor, nuevas oportunidades y favores están llegando a ti como respuesta a tus plegarias. Sin importar lo que tus adversarios tramaren en tu contra, recuerda siempre que el Señor, tu Dios, está a tu lado, protegiéndote y guiándote. Recuerda que tienes un Padre Celestial que es el Proveedor Supremo. Él te ama profundamente y anhela lo mejor para ti. Confía en Él y ten fe en que cumplirá sus promesas contigo. Una oportunidad maravillosa está en camino, lista para cambiar tu vida. Tu situación financiera mejorará rápidamente y podrás saldar tus deudas y facturas sin preocupaciones. Querido Hijo, haya tranquilidad, pues ya estoy obrando en tu nombre. Transformaré todas las situaciones negativas que te rodean. Bendeciré tanto a ti como a tus seres queridos y aliviaré tu dolor. Escribe, 333, para afirmar esto en el nombre de Jesús. Dios afirma su compromiso de transformar tu vida a través de milagros que superan la comprensión humana. Queridos, recuerden que Jesús, mi amado Hijo, es la fuente de una vida plena. Aquellos que lo busquen con un corazón abierto nunca más sufrirán carencias. Incluso en momentos de escasez y pobreza, confía en mí, pues poseo el poder de convertir tu escasez en abundancia y tus luchas en victorias. Escribe, amén, para afirmarlo. Dios dice que te prepares, ya que te esperan sorpresas deliciosas. Ya he provisto la curación, la liberación, la riqueza y la buena salud que has estado buscando. Soy el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, y te he estado cuidando con amor y atención infinitos desde el inicio de los tiempos. Estoy abriendo nuevos senderos de bendiciones financieras para ti, bendiciones que ni siquiera habías imaginado que fueran posibles. El dinero fluirá hacia ti sin esfuerzo, ya que he derramado mi favor divino sobre ti. Confía en mí, pues soy capaz de transformar situaciones imposibles en posibles y cambiar vidas con un simple toque. A medida que esta semana llega a su fin, espera una avalancha de bendiciones en forma de buena salud, alegría y felicidad. Las puertas de la prosperidad financiera se están abriendo para ti mientras avanzas. El peso de las cargas financieras será levantado, y tus deudas serán completamente liquidadas antes de que concluya este mes. Vas a experimentar una sanación milagrosa y serás liberado de enfermedades y deudas. Dios está transformando tu dolor, lucha y carencias en sanidad, facilidad y abundancia. Toda tu familia será sanada, y en el momento oportuno, se manifestarán milagros financieros en tu vida, todo en el nombre de Jesús. Escucho atentamente tus oraciones, querido, y estoy obrando milagros en tu vida. Soy el Dios de lo imposible, aquel que abre caminos incluso cuando parecen intransitables. Quiero declararte que, así como el pan nutre tu cuerpo, estoy aquí para nutrir tu alma. Ven a mí, búscame con todo tu corazón, y nunca más sentirás hambre ni sed. En mí encontrarás satisfacción y plenitud, aquello que tu corazón anhela. Repite esto conmigo, el nombre de Jesús. No importa lo que esté ocurriendo en el mundo, nunca sufriré la falta de la gloria de Dios. Siempre se manifestará en mi vida en este año. Dios nunca me abandonará a mí ni a mi familia, pues hemos sido bendecidos e inspirados por Él. Estás a punto de recibir una gran riqueza sin esfuerzo. No tendrás que trabajar arduamente ni luchar para atraer la abundancia a tu vida. Derramaré bendiciones sobre ti, respaldaré tu trabajo y satisfaré tus necesidades. Recuerda, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón y serás justificado, confiesa con tu boca y serás salvo. Escribe, Jesús es el Señor y recibirás salvación. Dios dice que cuando ingreses en julio, te bendeciré a ti y a tu amada familia. Que este mes traiga oportunidades abundantes y una gran bondad. Soy el Dios que sana, restaura y provee. Otorgo fuerza a los exhaustos y esperanza a aquellos que se sienten desesperados. Te envío milagros, bendiciones y mejoras para que florezcas y tengas éxito en todos los aspectos de tu vida. Como un Dios justo, no permitiré que los malvados triunfen sobre los justos. Confía en mí y yo pelearé tus batallas por ti. Si te entregas a mí, te bendeciré a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y transformaré tus adversidades en giros asombrosos de los acontecimientos. Escribe, 777, si confías en Jesús. Confía en mí, nunca te abandonaré. Me complace otorgarte bendiciones infinitas, muchas sonrisas, éxito financiero y mejoría en tu salud. Donde había dolor, preocupación y dificultad, traeré paz, sanidad y prosperidad. Prepárate para recibirlo con una actitud llena de fe y gratitud. El Señor te dice que antes de que finalice esta semana, experimentarás un flujo abundante de amor, prosperidad y salud que te inundará de una alegría inmensurable. Tengo un cúmulo de bendiciones reservadas tanto para ti como para tu familia. Serán capaces de sanar y restaurar todas las áreas donde están sufriendo, y proveeré todo lo necesario para que vivan una vida plena, feliz y prospera, abarcando desde tus asuntos laborales y financieros hasta tu bienestar físico y relaciones personales. Recuerda que soy un dios de prodigios y maravillas. En los momentos en que te sientas abrumado y creas que has perdido toda esperanza, puedo intervenir y enviar un milagro que elevará tu espíritu. Acepta con gratitud los milagros que te aguardan, ya que son regalos divinos en tu camino. Abre tu corazón para recibirlos y ten confianza en las maravillosas oportunidades que se avecinan. Este es tu tiempo de restauración. Traeré de regreso todo lo que el enemigo te ha arrebatado, incluyendo tu paz interior, prosperidad y sentido de propósito. En mí, siempre hay esperanza. Tal como dijo Jesús, libera tus cargas a mí y vive para mí, no para ti mismo. Reemplazaré tus temores con fe y te guiaré en los momentos difíciles. Confía en mí, pues siempre estoy trabajando en segundo plano para hacer realidad los milagros en tu vida. Los milagros que están por venir superarán tus expectativas más audaces. Sanarán tu cuerpo, restaurarán relaciones quebrantadas y abrirán nuevas oportunidades de éxito. Dios dice que multiplicará tus bendiciones esta semana, convirtiéndote en un vivo ejemplo de las posibilidades infinitas y los milagros que transforman vidas. Otorgo oportunidades que llamarán a tu puerta, las deudas serán borradas y las cuentas serán saldadas en su totalidad. Tu situación financiera está a punto de cambiar positivamente y tu vida amorosa florecerá. Escribe, Dios está conmigo. Jesús dice que cuando te dirijas a mí, anticipa nuevas oportunidades llegando a tu camino. Así como las deudas desaparecerán y las cuentas serán saldadas en su totalidad, tu situación financiera se transformará y tu vida amorosa alcanzará nuevas alturas. Prepárate para ascender al siguiente nivel en tu vida antes de que este mes concluya. Experimentarás una curación milagrosa y una recuperación total de enfermedades y deudas. Si estás sufriendo, ya sea física, emocional o espiritualmente, puedo restaurarte completamente. Puedo sanar cada herida y reparar cada corazón roto. Solo necesitas solicitar mi ayuda y estaré allí para ti, querido hijo. Compensaré cada carga que hayas llevado en tu corazón. Las pruebas, tribulaciones y obstáculos que has enfrentado están siendo transformados. Estoy cambiando tu situación y bendiciendo a ti y a tu familia con una vida mejor. Sanaré todas tus heridas y cualquier contratiempo que hayas vivido será un precursor de un regreso asombroso. Soy el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, y puedo superar todas tus expectativas y deseos. Soy tu refugio seguro, tu fuente de fortaleza y siempre estaré presente para ayudarte en momentos de dificultad. Recuerda que soy un Dios de sorpresas, me complace hacer cosas inesperadas y bendecir a mis hijos de formas inimaginables. Mantén tu corazón abierto a mis bendiciones y espéralo inesperado. Soy aquel que fortalece tus debilidades, sana tus enfermedades y renueva la paz y el amor que pueden haber desaparecido dentro de ti. Antes de que esta semana termine, entrarás en una temporada donde tus oraciones serán contestadas. La paz te rodeará, las bendiciones se multiplicarán, el dinero fluirá abundantemente y recibirás bendiciones especiales en tu hogar por medio de mi mano divina. Estoy transformando las circunstancias para ti, mi querido hijo. Derramaré bendiciones sobre ti y tu familia, llevando sanidad a todas tus aflicciones. Soy el Dios que sana y redime, y nunca te abandonaré. Prepárate para sorprenderte con las riquezas que he reservado tanto para ti en este mundo como en el más allá. Recuerda estas cuatro cosas sobre mí. Primero, abriré un camino para ti sin importar cuán difícil parezca tu situación. Segundo, estoy luchando tus batallas para que no tengas que enfrentarlas solo. Confía en mí, seré tu defensor. Tercero, la oración es el mejor remedio cuando te sientas abrumado o ansioso. Ven a mí en oración, te escucharé y te consolaré. Y cuarto, confía siempre en mi tiempo. Sé lo que es mejor para ti y lo haré realidad en el momento perfecto. Si estás de acuerdo, dale fuerza a esta afirmación. Dios dice que estás ingresando en un momento especial donde sucederán cosas maravillosas. Superarás obstáculos, alcanzarás triunfos y encontrarás éxito en todas tus empresas. Estás a punto de alcanzar la riqueza, el éxito, la felicidad y la salud. He decidido cubrirte con mis bendiciones, querido hijo. Mi deseo es bendecirte con riquezas, salud y prosperidad más allá de tus sueños más extravagantes. Solo te pido que mantengas tu fe y aceptes mis bendiciones con un corazón agradecido. En lugar de preocuparte, concéntrate en alabarme, porque la próxima semana traerá buenas noticias, respuestas a oraciones, avances, milagros y favores. Este año, Dios te está llevando a un nivel de vida más elevado. Reemplazaré tu tristeza con felicidad, tus luchas con bendiciones y tus pérdidas con milagros. Dios está obrando para que tengas un grandioso regreso en tu vida. Los ángeles están viniendo para ayudarte, tus oraciones están siendo respondidas y Dios te está brindando asistencia financiera. Escribe, 999, si confías en los ángeles. Dios dice que este año puedes esperar alcanzar un nuevo nivel en la vida, ya que Él reemplaza tu tristeza con felicidad, tus luchas con bendiciones y tus pérdidas con asombrosos milagros. Es un tiempo de abundancia financiera, paz duradera e intervenciones divinas. Te protegerá y continuará protegiéndote de cualquier daño. Quiere brindarte salud ilimitada, riqueza y prosperidad para que puedas bendecir a los demás. Querido hijo, esta es tu temporada de victoria. No habrá más pérdidas, deudas o decepciones. Estás ingresando en un periodo de infinitas respuestas a oraciones, bendiciones y milagros. Restauraré tu salud, fortaleceré tus relaciones y mejoraré tus finanzas. Confía en mí y cree que soy un Dios que restaura y redime. Quiero ayudarte a sanar tus heridas y mejorar tu situación financiera. En medio de las incertidumbres y desafíos de la vida, recuerda que siempre estaré a tu lado. No importa cuán difícil sea la situación, nunca te abandonaré. Soy tu refugio seguro y tu fortaleza en momentos de adversidad. Confía en mí, encontrarás consuelo y guía en cada paso del camino. Además, quiero recordarte que eres amado incondicionalmente. No importan tus errores o imperfecciones, mi amor por ti nunca cambiará. Siempre estoy dispuesto a perdonarte, levantarte y darte una nueva oportunidad. Permíteme envolverte en mi amor infinito y guiarte hacia una vida llena de propósito y alegría. Eres valioso para mí y deseo lo mejor para ti en todas las áreas de tu vida. Confía en mi amor y camina con confianza, sabiendo que estás rodeado de mi gracia y bondad. Eres bueno, eres perfecto, eres lo mejor y me siento bendecido de llamarte mi hijo. En el poderoso nombre de Jesús, oro. Amén.